Sí, definitivamente, por ejemplo, el portal ya se cierra el 22, el 23 se hacen algunos pagos y obviamente eso nos lleva también a acelerar un poco. Es verdad, la actividad no ha sido normal. Las pocas actividades que hemos podido cumplir tendremos que honrar esas deudas, esos compromisos desde el 23 y las documentaciones que no se haya podido completar, entenderíamos que aproximadamente a partir del 20, 25 de enero. Y finalmente, ¿qué pasa en la avenida, en la unidad nacional? Este tema que se ha vuelto un poquito complejo o polémico, ¿los trabajos que se pretenden hacer o se pretendían hacer? Bueno, por un lado hay un sector que nos pide que hagamos verde o que pongamos naturaleza y es efectivamente en donde vemos un exceso de asfalto, de cemento, lo que se va a tratar de componer unos árboles. Lo que va a mermar es, por ejemplo, dos o tres parqueos, pero que en vez de eso, en vez de ese castigo para dos parqueos, podemos poner un árbol que nos dé algo de naturaleza para que rompa, obviamente, ese esquema que usted cuando va en la vía, de muchos edificios, de muchos cementos. Y un árbol, obviamente, le va a alegrar un poco, pero obviamente hay parte comercial que, obviamente, quiere un poco más de parqueaderos y no están de acuerdo con esta colocación de esos árboles. ¿Se hizo la sociabilización? Quizás falta un poco de sociabilización. La sociabilización está hecha a la ciudad, específicamente no así en determinados comerciantes que están en el sector. De requerir, obviamente, algo adicional, estamos en esta sociabilización. Y por último, si es que no hay un acuerdo para sembrar esos árboles, pues no se los sembrará. Habrá que buscar otro sector en donde pueda sembrarse esos árboles. Sin embargo, en cambio de no darse este paso, ¿se ha dañado la obra pública? Bueno, todo tiene reparación, así es que definitivamente hay algunas personas que han agredido, obviamente, y tendrán que seguirse el proceso legal para poder tener las respectivas sanciones.